Tu sabes Caco a la casa You know baby Urra Nos fuimos pa' la fiesta Bella sirena Si tu sabes que tus ojos es mi condena Quieres volvido ya lo se Y mi arma frena Y no puedo liberarme de estas cadenas Y no puedo tenerte Bella sirena Si tu sabes que tus ojos es mi condena Y eres prohibido ya lo se Y mi arma frena Y no puedo liberarme de estas cadenas Y no puedo tenerte Dale suéctate el pelo Tu chiquito va a bailar una bachata de Romeo Mueve tu cintura no te hagas la dura Esto es sabrosura pa' que baile con soltura Tu ojos me tienen condenado Y tus caderas me tienen encadenado Ven, pégate a mi lado que tu cuerpo me tiene enamorado Muevete al ritmo de esta rumba La bocina que se tumba Mi nena Esto es música de la buena Te veo y mi corazón se acelera Estoy preso en tu cuerpo esperando mi condena Que pena que no pueda pasarme Una vida eterna Mi alma se frena Se queda en shock Y esa sirena ¿De dónde salió? No sabes Dile caco a la casa Nos fuimos Dale mambo Princesa Permíteme bailar contigo esta pieza Pa' decirte Al oído cuanto me interesa Que tu me tienes Y no sales de mi cabeza Media sirena Si tu sabes que tus ojos es mi condena Quieres que olvide y anoce y mi alma frena Y no puedo liberarme de estas cadenas Y no puedo tenerte en ti ¡Ae, ae, 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 ae... ¡Ae, ae, 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 ae ¡Ae, ae, 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 ae Tu belleza impresionante, me tiene como un demente No puedo tenerte y no sabes de mi mente Déjame conocerte, yo te invito un trago para presentarme Mi gana me delata, tu mirada a mí me mata Tu cadera a mí me ata Y que tú me gustes, eso se cae de la mata Y que tú me gustes, eso se cae de la mata Aéa, 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 aéa Aéa, 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 aéa Aéa, 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 aéa Aéa, 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 aéa Bella sirena, aéa, 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 aéa Bella sirena, si tú sabes que tus ojos es mi condena Y eres prohibido, yo lo sé, y mi alma frena Y no puedo liberarme de estas cadenas Y no puedo tenerte, te sabes